Así es compañeros, cerca del 80% de la población en el distrito de David, especialmente en el área comercial y corregimientos más poblados, permanecen sin el suministro adecuado de agua potable y esto va a permanecer al menos por las próximas horas luego de que los trabajos que se vienen realizando de mejoramiento e interconexión de la tubería obstruida tomara más tiempo del previsto, según dijeron los funcionarios de el IDAM. La población sigue a la espera de que se restablezca el servicio. Estaba un poquito baja de presión, pude recoger un poco de agua, pero hoy con la esperanza de que regresara a medianoche, pero no, entonces me tocó venir aquí a buscar para hacerlo lo que son las cosas de la cocina, lavar mis trastes y la comida, cocinar. Debido a la crecida del río, como se tiene una toma directa con una tirolesa, no tenemos un desarenador en la toma, entonces lo que sucede es que muchos palos, hojas y todo entran al sistema y donde están las válvulas se van obstruyendo poco a poco. Producto de esta situación se han suspendido las clases en varios planteles educativos también, algunos comercios al igual que fondas debieron cerrar por esta situación de la falta de agua que se podría restablecer en horas de la noche de este viernes. Demetrio Ábrego, TVN Noticias.